Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, yo soy Noe, mi nombre es Noemí, pero me encanta que me digan Noe porque cuando me llaman por ese sobrenombre es como que siento más cercanía, me siento yo más espontánea, más jovial, más alegre, me resulta afectuoso y afectivo. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué yo justo digo qué tiene que ver esto con una charlatel? Y lo que tiene que ver es que de esto quiero contarles y transmitirles. Lo que le quiero transmitir es que estoy haciendo unos talleres de psicodrama, psicodrama grupal, y esta actividad de psicodrama grupal es la que me permitió hoy estar aquí para contarles, y la que me permitió esta transformación. Pero bueno, ese sería el final. Yo voy a empezar ahora por el principio y contarles un poquito más de mí. ¿Quién soy yo? Entonces le decía que soy Noe, que estudié para profesora de educación física, que trabajé toda mi vida como profesora de educación física en jardines, escuelas primarias y secundarias. ¿Y por qué elegí esa profesión? Porque desde chiquita me gustaba el aire libre, los campamentos, las actividades grupales, y había practicado natación, así que el deporte y la actividad y el movimiento eran lo central para mí. Así que así fue, empecé con educación física, y digo empecé porque otras de las carreras que me tenían ahí con ganas de hacer, pero no me animé, fue psicóloga, estudiar psicología. Pero para hacer psicología, para estudiar psicología, había que hacer un examen de multiple choice, y empezaba con química, un libro inmenso, dije, esto por ahora no, me parece que lo dejo para más tarde, empiezo con educación física, y después sigo o veo qué es lo que hago. Bueno, así fue, trabajé, como les decía, muchísimo, y en algún momento de mi vida dije, me parece que no es la psicología, sino es la psicología social, el grupo, porque ahí lo que yo trabajaba era en grupos. Entonces yo dije, voy por psicología social para ver, para entrarme en cómo se trabajan los grupos, que a veces tantas dificultades me traían. Y así fue, hice psicología social, carrera que me transformó, o empezó a transformar mi forma de ser, me amplió la mirada, cómo se constituían estos grupos, cómo se realizan los vínculos, las redes, la tarea, que es lo fundamental, el aprendizaje, la pertenencia, fue muy enriquecedor para mí, una carrera muy exquisita, y con mucha amorosidad la transité. Y cuando estoy terminando, también una compañera me invita a analizar talleres de autoestima y autoayuda para mujeres, y es así donde, ahí voy. Y haciendo estos talleres, es que me doy cuenta que tenía ganas de hacer familia, dedicarme a familia, ¿no? Porque eso es lo que estaba viviendo. Y cuando voy a averiguar, era la escuela de Eva Giverti, voy a averiguar, me hice carrera de grado, no, yo tengo profesorado, tengo psicología social, carrera de grado no tengo. Entonces dije, bueno, hoy es ahora o nunca, es psicología. Y ahí ya tenía, por cumplir mis 50 años, donde me anoté en el CBC, en UBA 21, en julio me acuerdo, y dije, bueno, hago esta materia, sociedad y estado, y si esto funciona, sigo la carrera. Y bueno, con mis sorpresas, esta carrera funcionó, o esta materia funcionó, entré a psicología, y desde los mis 50 me recibí en los 60, a mis 60 años, con mis 10 años de carrera, con mucho esfuerzo, mucha entrega, pero con mucha satisfacción, la verdad que con una satisfacción increíble de poder hacerlo, de conformar los grupos, de poder estudiar y hacer lo que quería. Pero también cuando estaba terminando, ya desde otro lugar, mis compañeras que me conocían, que veían mi forma de ser, mi forma de organizarme, decían, me parece, no a mí, que lo tuyo va a complementarse con psicodrama. ¿Psicodrama? ¿Qué será esto? Y así lo hice. Hice caso a esta intuición, a esto que me estaban diciendo, y comencé con psicodrama. Tres años me llevó esa carrera, y ahí sí lo sentí nuevamente, porque ahí es donde me sentí integrada, donde fue que se pone el cuerpo, el movimiento, la expresión, las emociones, se pueden hablar del pasado, de lo que hicimos, de lo que somos, de nuestras dificultades, se ponen en escena. Eso para mí fue todo un descubrimiento. Y cuando terminé esta carrera, dije, esto yo lo tengo que transmitir, por eso también hoy estoy aquí transmitiéndoles, porque les quiero contar que cuando terminé psicodrama, dije, esto yo lo tengo que hacer en mi barrio. En mi barrio es el barrio Parque Chas, dentro de Villa Urquiza, cerca de Villa Urquiza, donde hay un centro cultural del laberinto de Chas. El Parque Chas es un barrio muy típico, donde hay un colectivo, donde las calles son circulares, y uno se pierde, sabe entrar, pero muchas veces no sabe salir, pero nos encontramos los vecinos. Y ahí fue donde fui a ofrecer un taller de psicodrama grupal, y fui bienvenida, y ahí estuve dos años encontrándome con los vecinos, realizando este taller, cosa que no termina así, ahí porque luego nos vino el aislamiento, la pandemia, el aislamiento social, y digo, ¿y ahora cómo sigo con esto? Y bueno, se abrió otra ventana, otra pantalla, y la pantalla, la pantalla del Zoom, fue lo que me transmitió, y lo que estoy terminando de hacer, y cerré la semana pasada en presencial, para así decirlo. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué es esto del psicodrama, que a Noe le despertó tantas inquietudes, y tanta alegría y energía? El psicodrama es una forma de indagar en el alma humana, y de sacar las emociones, y poder expresarse en grupo. Eso es lo que yo viví, eso es lo que yo siento, y ¿cómo se realiza esto? Se preguntarán ustedes. ¿Cómo se realiza? Y lleva determinados pasos, hace falta un espacio, un espacio para poder hacerlo, un espacio grupal, donde se comienza primero, bueno, por supuesto, digo, yo lo sé, por supuesto, pero es un espacio donde se empieza a caminar, a conectarse primero con el cuerpo, a caminar y conectarse con el cuerpo. ¿Cómo están sus durezas? ¿Sus tensiones? Sus cosas encriptadas, hay que mover ese cuerpo, despertarlo, para ponerlo en actividad, en conexión con uno mismo. Y así fue. Entonces uno se va conectando con su cuerpo, con sus emociones, consigo mismo, después se conecta con el espacio, y con la gente que transcurre y habita ese espacio, con los compañeros, saludándose, reconociéndose, las miradas, los cuerpos, los afectos. Ahí empezamos a trabajar de esta manera donde las tensiones uno se va sintiendo cada vez más flojo, más liviano. Hay una entrega, hay una confianza. Y después con esa entrega y con esa confianza se van armando ya más como en profundidad, se van trabajando juegos dramáticos, que estos juegos dramáticos son, por ejemplo, ejercicios donde se ponen almohadones y donde cada se ponen almohadones, por ejemplo, las dificultades que me provoca el psicodrama, si me puedo expresar, no me puedo expresar, que me gusta. Y la otra sería otro almohadón, otro lugar, otro espacio que uno se corre y dice, bueno, lo que me beneficia, lo que yo descubro con el psicodrama, y ahí vamos trabajando y todos van participando y van dando su opinión, sus sentires, sus ideas, hasta que llega un momento que estamos todos muy compenetrados en esa actividad y es ahí donde empieza la dramatización de las escenas, donde cada uno busca su escena, algo que le pertenece, algo que quiera trabajar, algo que quiera contar, y es armando esas escenas, yo como directora o coordinadora, al armar esa escena, el que dona su escena sería el protagonista, y el protagonista va contando qué le sucedió, qué le pasó, con quién estaba, y los participantes del grupo lo que hacen es colaborar con esas escenas, haciendo los yo auxiliares. Cuando se realizan estas escenas, hay momentos que se congela la escena, se hacen soliloquios, soliloquios serían cerrar los ojos, meterse para adentro y decir, bueno, ¿qué estoy sintiendo viviendo en este momento? Reviviendo esa escena es a veces bastante conmovedor y energético a su vez. Y así vamos pasando por este y otros personajes de los que están en la escena, en otros momentos se hacen doblajes, donde los compañeros se colocan atrás de uno y hablan con las cosas que van resonando, que les va apareciendo, con los que se van encontrando. Y así se va trabajando y se va desarmando y armando la escena de la que trajo cada protagonista. De esta manera se revive esta, y se relabora, se rejuega. El psicodrama lo que tiene en sí es que abre multiplicidad de sentidos. No se queda con un sentido, sino al participar todos, es como que se van abriendo otros sentidos, otras emociones se despiertan otras cosas. Entonces, en algún momento nos despedimos de esta escena y viene otro juego muy enriquecedor realmente, que son las multiplicaciones dramáticas. Con las multiplicaciones dramáticas, los participantes del grupo, con las resonancias, con las vivencias, con lo que le pasó, se hacen flashes, pequeñas escenas donde se juega esto que estábamos viviendo. A mí me pasó, me pasa con el psicodrama, por ejemplo, o, ay, ¿sabés? Tengo una película para ver, pero tengo miedo de ir porque yo a mí no me gusta ir sola. Voy recreando cosas de las que fui sintiendo y viviendo cuando se hacía la escena. Muy pequeñas, muy cortitas, y siempre con juego, con alegría, con diversión, por lo mismo o por lo opuesto. Esto es el psicodrama y cuando termina que nos despedimos de los personajes y nos despedimos del psicodrama, la sensación que tenemos es la sensación de alivio, de gratitud, de confianza, de emoción, de amor, de amorosidad. Eso es lo que nos pasa cuando realizamos esta actividad. En esta actividad, estos son talleres que yo realizo, a veces con otra compañera, con una terapeuta, donde también trabajamos con otro lenguaje, con el lenguaje cuando no se puede expresar con la palabra, muchas veces expresamos con imágenes, con recortes, con collage, y ahí eso es lo enriquecedor. Nosotros no se interpreta, no se juzga, y lo que sí pasa es que se arma una grupalidad. Y eso es lo que yo también quiero rescatar, que durante estos dos años, por ejemplo, aislados cada uno en su casa y a través de una pantalla, nos sentimos acompañadas, nos sentimos sostenidas, comprendidas. En ese lugar, de repente, estábamos solas, cada una en su casa, pero podíamos atravesar esa pantalla. Y eso fue muy enriquecedor. Una vitalidad nos dio que todos los martes, y cuento esto porque eran los martes, que nos juntábamos, nos esperábamos, bailábamos, cantábamos, porque les ponía música, hacíamos gestos con el cuerpo, nos movíamos a cada una en su espacio, del cual tenía. Esto es lo que, bueno, esto acá sí llegó a mi final, y esto es lo que yo les quería transmitir, que hoy en día, después de todo mi recorrido, como enseñanza, como aprendizaje, como lo que a mí me está pasando, es esto, ¿no? Cómo poder haber encontrado mi destino, sería haber seguido mis deseos, mis ganas, y hoy, a su vez, el poder hacer esta charla TED, el transmitirles a ustedes, el contarles a ustedes, esto que a mí me hizo tan bien, es también abrirme a otro lugar, a otro espacio, y poder transmitírselos, y compartirlo con ustedes. Eso para mí vale muchísimo, yo agradezco al espacio, que me permitió contárselo, y espero que les haya gustado. Muchas gracias por la escucha, y hasta pronto. Gracias.